¡Seguimos ahora con la batalla individual de los caballeros! A continuación, Mateo González con dos vidas y Briadan Herrera con uno. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cae Briadan! ¡Cae Mateo! No hay mañana, la noche de hoy para Briadan Herrera, si pierde. Ahora quiere quitarle una vida Mateo, atenta mirada de Yoncel Barrios. Recuerda de familia Exatron, apenas en la primera carrera de la noche, Frank Gracruz sufrió un fuerte golpe en el hombro izquierdo donde había tenido una lesión hace algunas semanas. Tuvo que abandonar con un fuerte dolor el circuito anfibio y en este momento está siendo atendido por el equipo médico de Exatron Estados Unidos. Un abrazo y nuestras oraciones para Frank Gracruz y nuestra solidaridad con su familia que seguramente está muy atento. Esperamos los resultados del Rayo Azul. Cae Briadan en la piscina y va a aprovechar toda su velocidad, pero Mateo también tiene y entra como una bruja en el agua. ¡Bien, Bri! Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag ExatronEEQ, hashtag Team Famosas y hashtag Team Conteniente. ¡Empuja bien la puerta! ¡Eso! ¡Con calma que cuenten! Lanza a Briadan, derriba, Mateo trabajando. ¿Qué cuenta, Mateo? Es todo o nada para Briadan. Si llega la derrota se despide de la batalla individual la noche de hoy. Herrera regresa a la línea de la verdad. Brazo derecho, lanza en la parte superior y derriba un ovoide. Lanza a Mateo en la parte inferior y falla. Vuelve a lanzar, derriba uno. ¡Lanza en frente, uno atrás! Se va recuperando Mateo, le quedan cuatro, pero vean dónde quedaron. En los costados, en las esquinas, trabajando de manera individual. En cada uno de ellos, ya derriba otro. Ahora trabaja en la parte superior, le quedan dos. ¡A Briadan, estamos iguales! ¡No estás con eso, Mateo! ¡Viva la ventaja, Mateo! Se ha recuperado, le queda uno. Ahora le queda uno, a Briadan nada más. Ya lo colocan de manera correcta, lo levanta. Lanza a Mateo. Mateo coloca el primer saco. Mateo se queda corto. ¡Mateo! ¡Y Mateo González! Despide a Briadan Herrera de la batalla individual la noche de hoy. Por la inmunidad, 5 mil dólares y el pase a la semifinal. Ahora Mateo González y Yoicel Barrios con dos vidas van a definir qué caballero va de manera directa a la semifinal de Exatron Estados Unidos. ¡Mateo González! En el grupo de los caballeros, Briadan Herrera perdió todas sus vidas, pero seguirá el día de mañana buscando su pase a la semifinal de Exatron Estados Unidos. Vamos al grupo de las damas clásico de la sexta temporada de Exatron Estados Unidos, Isabel Arcila contra Susana Bundis. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Póngase cómodo o quédese de pie frente a la televisión! Aquí está el clásico, la rivalidad de las mujeres. 45 enfrentamientos esta temporada. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. 22 victorias para Isabel Arcila. 23 para Susana Bundis. Así como escuchó, así de parejo está la situación entre dos atletas que lo han dejado todo hasta el momento. Susana con tres vidas, nueve victorias. Desde el día lunes, perfecto ritmo en la semana final de Exatron Estados Unidos. Ahora Isabel Arcila está buscando quitarle el invicto esta semana y el día de hoy en la batalla por la inmunidad. Una mujer y un hombre se van a llevar la inmunidad 5.000 dólares y el pase a la semifinal de Exatron Estados Unidos del día domingo. ¡Wow! ¡Qué guau! Ventaja para Isabel Arcila en este momento. Buscará recuperarse en el recorrido Susana Bundis que va a salir de la alberca. Empuja a Isabel. Levántala con fuerte y va a llegar primero al área de la puntería. ¡Párate bien! Derby es derby, rivalidad es rivalidad. Ustedes saben lo que puede pasar aquí. Se resbalaba Susana Bundis y se levanta la guerrera. ¡Paz, paz, paz! Lanza Isabel, lanza Susana y ahora Susana buscará recuperarse en el área de la puntería. Buscando su décima victoria seguida de la semana. Lanza Isabel. ¡Voy a Isabel! ¡Lanza Isabel! ¡Lanza Isabel! ¡Derriba Isabel! ¡Derriba! Susana trabajando en la parte superior y derriba y le quedan cuatro y ahora se ha recuperado oficialmente. Tiene la ventaja en el área de la puntería. Isabela regresa a la línea de la verdad. ¡Derriba dos! ¡Derriba otro en la parte de arriba! ¡Le queda uno! ¡Isabela lanza Isabel! ¡Se cae el Oboide a buscar los sacos, a tratar de quitarle la... ¡Lanza Isabel! ¡Lanza Susana, lanza Susana, falla Susana, lanza Isabela! ¡Falla el primer tiro! ¡Buscando colocar los sacos, estamos iguales en el área de la puntería. ¡Todos vibrando en la casa! ¡Por favor, no puedo imaginar si cierran los ojos! ¡Lanza Isabela! ¡Se golpean por segunda vez los sacos! ¡Se cruzan en el área de la puntería dos candidatas naturales! ¡Regresan a la línea de la verdad! ¡Lanza Susana, coloca el primero! ¡Lanza Isabela! ¡Lanza Susana! ¡Décima victoria seguida de la semana para Susana! ¡Se mantiene invicta en la semana 16! ¡Se mantiene invicta en la batalla individual la noche de hoy con tres vidas! ¡Y le deja a Isabel Arcila una sola vida! ¡Jordan O'Brien dos vidas y Anissa Guajardo una! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos vidas para cada uno! El caballero que gane aquí estará buscando en la próxima carrera su pase a la semifinal de Exatron Estados Unidos. Los dos han batallado muchísimo desde el 17 de enero, primer día. Familia Exatron, atleta que me estás escuchando, presta atención. Si quieres estar aquí en la competencia más feroz del planeta, la séptima temporada de Exatron.com. ¡Llena la aplicación al 100%! Por favor, siempre se los pido. Tienen que llenarla al 100%. Compartan sus fotos, sus videos y su pasión por la competencia más feroz del planeta. ¡Y podrían estar aquí! ¡Dale, Mateo! ¡Aquí es así, duro! ¡Aquí es así, duro! ¡Lanza a Joicel, derriba a Joicel, derriba a Mateo! ¡Toma y dame en el área de la puntería en la primera etapa! ¡Golpe y contragolpe! ¡Regresa a Joicel, lanza a Joicel, derriba a Joicel! ¡Mateo! ¡Joicel! ¡Se ha recuperado Joicel! ¡Le quedan tres! ¡Le quedan... Es a Mateo, decide levantarlo, trabaja en la parte superior a Joicel. ¡Le queda uno a Joicel! ¡Lanza a Mateo, que le quedan dos! ¡Le queda uno a Mateo, Mateo! ¡No se cae el Ovoide! ¡Terco es Ovoide, que no se cayó, así lo deja a Mateo! ¡Lanza a Mateo, se cae, se cae el Ovoide! ¡Joicel! ¡Barrios! ¡No solamente colocó uno, colocó tres! Así está Joicel, celebración para Fran de la Cruz y para Miguel Ángel Espinosa. ¡Se queda con dos vidas Joicel Barrios! ¡A una victoria de meterse en la semifinal y deja a Mateo González con una vida! ¿Qué me faltan los aros? Estaba tirando doble, no entiendo cómo. O el último que le ibas a tumbar, tiraste y le quitaste el momentum de que se iba a caer. No lo veías, ¿dónde está? Y no, y la verdad es que no te dio chance en los aros, lo hiciste bien. Se te quedaron dos balones así. Entonces ahí fue como un desperdicio, tocó volverle a tirar el mismo balón. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y te demoras mucho acomodando el balón en el hueco cuando vas a acomodarlo. Sí, es que traía las manos, es primero acomodar y luego agarrar los aros en la regaña. Vamos a la siguiente carrera en el circuito anfibio por la inmunidad. 5.000 dólares, el pase a la semifinal a continuación. Jordan O'Brien con dos vidas y Anissa Guajardo con una. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Anissa Guajardo ahora busca quitarle una vida a Jordan y Jordan sacar de carrera. Noche de hoy, Anissa Guajardo. Y Abriano perdió todas sus vidas, le queda una Anissa. Sexta temporada hasta el momento. Veinte duelos de eliminación contando los dos de ayer que fueron los dos primeros de la recta final de la semana final de Hexatron Estados Unidos. En duelos de eliminación se han retirado un total de 11 atletas que representaron el color azul de los contenientes. Y nueve que representaron el color de los famosos. Muy parejas. Y hay ventaja para Jordan O'Brien que ya activa a la estrella. Que brilla aquí en el circuito anfibio. Que tiene mucha historia. Un circuito que se inauguró la temporada pasada. Tiene la ventaja O'Brien. Ahora en la alberca. Se ayuda con la cuerda. Vamos, 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 vamos. Y va a salir primero O'Brien que tiene dos vidas. Una Anissa Guajardo. Empuja la de Orange County, la futbolista profesional Jordan O'Brien. Y empuja también la futbolista profesional Anissa Guajardo. Llega primero el área de la puntería Jordan. Un segundo después llega Anissa. Lanza a Jordan los aros. Golpea, no derriba todavía. Derriba Anissa. Tiene la ventaja Anissa en este momento. Derriba otro Anissa en la parte superior. Sabe lo que se está jugando en la noche de hoy. La importancia de ganar la inmunidad. Eso viene acompañado con el descanso el día de mañana y 5 mil dólares. Y el pase directo a la semifinal de Exastrón, Estados Unidos, el día domingo. Regresa Anissa Guajardo. Sigue trabajando en la primera etapa. Derriba Oboides. Las abuelas de arriba, Jordan. La parte superior ya salió de ese. Derriba otro en la parte inferior. Le queda un poco más a Jordan. Se caen dos. Se cae otro. Y le quedan 5, 4 arriba, 1 abajo. Le quedan dos. Anissa Guajardo. Al medio. Golpea y no derriba Jordan. Sigue trabajando con ese Oboides que casi se cae. ¡No se cae! ¡Pero qué terco ese Oboides! ¿Cómo quedó ahí? Viene Anissa. Vaya. Riba, Guajardo. Lanza Guajardo. Le queda uno. Ya lo derribó. Lanza Jordan. Derriba Jordan. Le quedan cuatro. Le quedan tres. Anissa en la segunda etapa. Tiene la ventaja. Le queda un saco, un saco, un saco. Se cayó el primero. Ahora le sigue quedando uno. Rodó el primero. Tiene la ventaja todavía, Anissa. Jordan sabe lo que se está jugando también. Quiere mantener sus dos vidas. Anissa. Por la victoria. Vaya. Jordan. Jordan. Anissa. Vaya. Vaya. Jordan, breathe. I'll make it go. No quiere que Jordan llegue a la segunda etapa. Lanza Anissa. Anissa, por la victoria. Casi cae. Anissa, le go higher. Regresa a la línea de verdad. Sabe que tiene la ventaja en este momento. Lanza Anissa. Vaya. O'Brien. Vaya Anissa. O'Brien se cayó finalmente con rabia. Regresa a la línea de verdad con los sacos. Quiere recuperarse. Le golpeó el saco a Anissa. Lanza Jordan. Casi conozca el primero. Guajardo. Anissa. La de Fresno, California. Le quita una vida a Jordan O'Brien. Y Jordan con una vida. Y Susana Bundy con tres vidas invicta todavía la noche de hoy. Anissa, con una vida y con esa estás dando gran batalla. ¿Qué es lo que aprendiste en ese momento cuando Mateo tenía una vida y luchó hasta el final para quedarse con esa inmunidad? Obviamente nunca rendirse. Todos saben que Mateo es buenísimo. O sea, en la putería es, en mi opinión, uno de los mejores. Pero igual no es un secreto que tal vez no es el más rápido en los circuitos. Claro. Y pues nada, él llega todos los días con confianza, sabiendo que, bueno, él sabe lo que puede hacer. Y nos enseña todos los días que no tienes que ser el gran atleta corriendo, siendo más veloz, más rápido. Es la puntería donde todo cuenta. O sea, no pude sacar la victoria el otro día, pero ojalá hoy es otra historia. Anissa, tú siempre nos has dicho que te encanta estar bajo presión. Estos días los has disfrutado y crees que has dado como esa anissa que tanto nos dices. En verdad es una etapa completamente diferente. Igual lo estoy disfrutando, pero a la misma vez estoy aprendiendo demasiado cosas que no sabía de mí, cosas que no sabía de la competencia, que es bueno. Bueno, yo vine para eso, para crecer y para sentirme incómoda, porque en verdad me siento muy cómoda estando incómoda. Y pues está eso, otro nivel de incomodidad. Y lo estoy disfrutando, pero igual el aprendizaje viene mucho, pues, mucho sufrimiento a veces. Exactamente. Así que lo estoy disfrutando de mi manera, pero igual quiero mejorar. Por último, Anissa, cuéntanos un poquito. Sabemos que ya están en la fortaleza todos los atletas. Sabemos que están haciendo relaciones nuevas con los azules, ¿no? Esto en este momento, lo que le pasó a Frank, ¿qué nos puedes comentar de tu amistad con él? Fue esta mañana que yo estaba practicando afuera y salió Frank y me dijo, es una raridad que yo salgo a practicar. Me dijo, y yo me sentí como, qué honor. O sea, que quería venir afuera a estar conmigo, pasar un tiempito conmigo haciendo una... Hicimos una reta con pelotas de colcho porque él es muy bueno y yo pienso que soy buena también y le gané. Pero no, es que son momentos así. Él es un tipo súper, súper buena onda y nos duele a todos que le pasó lo que le pasó. Así es. Pues, Anissa, muchísimo éxito. Tienes una vida, pero con esa yo sé que vas a hacer grandes cosas. Familia Exatron, a ustedes les recuerdo. Si se perdieron algún capítulo de esta sexta temporada, vayan a telemundo.com o también pueden escanear el código que está en pantalla.